Albacete es este año la capital nacional de la belleza. Acoge la elección del Rey y Reina de la Belleza de España. La gala se celebrará el próximo 10 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Circo. Albacete reúne todas las características y todas las cualidades para poder hacer un evento de esta magnitud. Muy buenas infraestructuras, el Teatro Circo espectacular, un hotel sede como es el Hotel Beatriz, donde estaremos durante varios días acogidos y sobre todo las muy buenas comunicaciones para que todas aquellas personas que vengan desde cualquier punto de España puedan venir a disfrutar. Espectáculo, glamour, sonido, iluminación y muchas sorpresas que se desvelarán en la gala. Conoceremos al nuevo Rey y Reina de la Belleza de España, que serán los que irán a Mister Europa y a Reina Belleza Universo. Los representantes de Castilla-La Mancha son albaceteños. Laura estudia Medicina y Félix oposita para Policía Nacional. Los nervios a flor de piel, pero ambos dejarán el listón bien alto. Una cosa muy bonita que podemos disfrutar, tanto el de Castilla-La Mancha como el que tuvimos en Albacete. Y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar el de España. Y vamos, yo en mi caso ya he ganado. Solo participar en el de España ya para mí es una victoria. Hay nervios, pero sobre todo emoción, porque han sido muchos meses esperando este momento, mucha preparación y ahora que ha llegado hay que darlo todo. No lo olvides, tienes una cita con la moda y la belleza en el Teatro Circo de Albacete.